Oye Face, bienvenidos a Bonus, les habla Alex. Creo que ahorita traen guerra, lluvia de videos, tratando de explicar por qué el iPhone SE 2020 es bueno, y los otros tratando de explicar por qué el iPhone 2020 es malo. Ah, nuestros héroes en YouTube. Bueno, estamos pensando en un directo para quién va dirigido realmente el iPhone SE. 2020, ¿no? Ya que las características son bastante singulares. Una pantalla pequeña de 4.7 pulgadas, 3 GB de RAM, la batería es poca, pero es poca pantalla, y un precio accesible, ¿no? 400 dólares. Al principio, lo más obvio fue pensar que es para gente que le gustan los teléfonos compactos, pero esos marcos no son para gente que le gustan los teléfonos compactos. Entonces, ¿para quién va? ¿Para quién va? Estamos en este directo, y entonces nos pegó. Nos pegó la noticia, o sea, la revelación. La revelación de para quién va. Ahora, decidimos, bueno, descubrimos, que va para Mekin. Mekin, está aquí Mekin, es ese plebe que siempre está queriendo jugar Free Fire, pero su celular apenas da, pues, como viene de copia el celular, y apenas lo juega, lo corre bien, ¿no? Mekin, se la pasa pidiéndole a su mamá un teléfono bueno para jugar, pero el padrastro, quedando bien, le regala un teléfono malo de Alcatel, ¿no? Así que Mekin, batalla. Mekin batalla para jugar sus juegos como Free Fire, aunque es una basura, y ni se diga de Fortnite, ¿no? Bueno, ahora Mekin va a poder exigir al padrastro el iPhone SE 2020, porque está más barato, y Mekin va a decir que él puede jugar como si nada, todos sus juegos ahí, y que si le compran ese teléfono, Mekin no va a pedir nada en un año o dos años, ¿no? No tengo nada en contra que la gente juegue Free Fire o Fortnite, pero me encanta joder. Ahora, no solo es para Mekin, también es para la hermana de Mekin, la cual obviamente es hija de otro padre, aún por identificar el padre, ya saben, la cual quiere tomarse sus fotos, para salir bien bonita en su Instagram, atascada de filtros, para sus videos de TikTok, que créanme, son súper graciosos, gracias a Dios por TikTok, si no fuera por TikTok, no sería yo en este momento, la persona vivaracha y feliz que soy. Gracias a los tiktokters, tiktonters, por hacer del mundo un lugar mejor, con su súper, ultra hermoso sentido del humor, y sus grandes habilidades para mover la boca en los videos. Bueno, creo que para esto va, creo que Apple quiere atascarse a los más jóvenes con sus iPhone, que ya es que todos tienen un iPhone, porque creen que pueden jugar todo lo que quieren ahí, así que creo que por ahí va la cosa, ya tienen las iPads atascadas a los niños, ahora hay que atascar teléfonos, si estos niños crecen con los iPhones, obviamente se van a ser parte de ese ecosistema, y van a pedir otros y otros y otros, hasta eventualmente ser clientes cautivos. Esta es mi suposición, tal vez estoy mal, como casi siempre lo estoy, pero es a la conclusión que llegamos anoche. Así que hasta que no se me compruebe lo contrario, para mí el iPhone SE 2020, va a ser el celular de Mekin, hasta no sé cuándo. Gracias por acompañarme, que tengan buen día, saludos a los Mekines, que tienen por ahí jugando Free Fire todo el día, y pidiéndole a todos los youtubers, hasta a mí, que saquemos el Free Fire, el Free Fire, ni siquiera lo pueden escribir los cabrones, desde inglés, les debían enseñar, o algunas pinches clases de ortografía, han visto cómo escriben los pinches play de...